hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales como siempre un placer tenerles nuevamente por acá esperando que la estén muy pasando muy pero muy bien si usted es nuevo en el canal muchas gracias por haber por haberse detenido para decirnos hola si se quiere suscribir pues le mando un abrazo bien grande si le da like al vídeo se me olvidó quien estaba por acá melody melody o melodía en melodía es el nombre de ella la canción es de pata negra ella ya veo que va a ser algo complicado de pata negra de cualquier manera gracias por estar en el canal este hay más de 900 vídeos ya así es que pues hay una selección increíble de música de todo tipo casi casi de todo tipo de género musicales hay ciertos géneros musicales a los que no voy a tocar ni los voy a mencionar fuera ahora y antes de que empiecen entonces dale like al vídeo haga comentarios participe seamos usted y yo y yo y usted uno a uno mano a mano de pata negra dice melodía melody 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 hay que ver la primera vez que yo fui a madrid pero esto es una niñita no no revisé la wikipedia debí haber hecho eso no que tiene nada de malo es que no esperaba a una niñita cantando o que alguien me solicitara esto hay que ver la primera vez que yo fui a madrid que yo fui a madrid y me entró ganas de comer y a comer me fui a comer me fui con mi padre nunca me libré y la carta ni la miré y pedimos dos huevos fritos con papa frita y mojé sopita en el huevo frito y me puse llena de amarillito de la yemita del huevo frito Y la gente nos miraba, y la gente nos miraba, que la gente nos miraba y decía muy bajito, estas gentes son de pueblo, que estas gentes son de pueblo, que estas gentes son de pueblo. Y mi padre se pagó y con gracia contestó, La pata negra, la pata negra, nosotros somos de pata negra, la pata negra, la pata negra, nosotros somos de pata negra, la pata negra, la pata negra, nosotros somos de pata negra, la pata negra, la pata negra, nosotros somos de pata negra. Ok, por lo que entiendo, dos personas de pueblo llegan a la ciudad, parece que, quién sabe qué fue lo que pidió en el restaurante, porque decía huevitos y pancita y todas esas cosas, no se me enredó toda esa canción, pero parece entonces que son doce personas de pueblo que llegaron a la ciudad, pues si todo el mundo los miraba, dice ella, está divertida esa canción. Dice Androsfera Mega Yer, dice, joder, cómo vuela el tiempo, esto sí eran canciones divertidas. ¿De qué años es esta canción? 2018. Música, video de melodía del 2018, no está tan viejo esto, ¿no? Dice Jairo Parada, mi mamá me cantaba esta canción cuando tenía cuatro o cinco años, ahorita tengo, no, no, ok, estoy perdido, yo, este sí que tiene 23, ¿cuántos años tiene esta canción? El que no conoce a Melody, el que no conoce a Melody, a cualquier Rosalía le reza, esta muchacha tenía talento, yo le compré el siguiente a mi hijo y le cantaba y la cantaba con mis sobrinos, hoy en día tiene 23 años y mi sobrina 27, un abrazo de Puerto Rico debe ser, aquí está y pedimos dos huevos fritos con papa frita y mojé sopita y mojé sopita en el huevo frito y me puse llena de amarillito de la yemita del huevo frito. No sé qué es que irá a decir, pero está divertida esta canción. Hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid, que yo fui a Madrid y nos fuimos al Portilé y allí me perdí, allí me perdí como somos tan despistados, cada uno tiró por laos y mi padre que en la primera, yo en la segunda y en la tercera te escucho desde la escalera y la gente no miraba y la gente no miraba y la gente no miraba y decía muy bajito Ya vi, pues ellos estaban muy relajados en la ciudad comportándose como si nada Aún tengo una duda, ¿de pata negra ese es el nombre de una ciudad? Ella está diciendo nosotros somos o como quien dice nosotros venimos de pata negra No sé si eso será lo que quiere decir ¡De pata negra, de pata negra, de pata negra! Nosotros somos o como de pata negra Pues sí, ahí estaba entonces Está divertida esa canción, pues qué bueno que me la recomendaron Para gozar un rato, no está bien De pata negra, ¿qué sabe usted de Melody? ¿De dónde salió eso? Un terremoto de esos pequeñitos Amigos, gracias por haber estado con nosotros Gracias por la recomendación Si le gustó ese video o si le gusta la canción o tiene algo que decir Háganlo en los comentarios Démele like Ayúdenos suscribiéndose al canal Por ahora A pasarlas muy Pero